Hola, buenos días, soy Carlos Pérez, voy a ser el profesor del curso de seguridad informática práctica y vamos a comenzar hoy con el concepto de seguridad informática como parte del módulo de introducción. Lo primero que necesitamos hacer es definir lo que es la seguridad informática y en este sentido vamos a encontrar muchas definiciones diferentes en la bibliografía una que me gusta especialmente es la de Garfinkel y Spafford que nos dice que un ordenador es seguro si podemos depender de que él y el software que ejecute se va a comportar de una determinada manera esto quiere decir que vamos a conseguir o podemos depender de que ese ordenador realice una serie de tareas de una manera determinada por ejemplo que nos ofrezca un servicio web pero también igualmente importante que no va a hacer otras cosas que no hayamos previsto por ejemplo que no lo va a poder utilizar otra persona para obtener información sensible o para utilizarlo para atacar a otros sistemas además de esto es conveniente tener en cuenta algunas ideas básicas sobre seguridad antes de continuar una de ellas, la más importante quizá es que no existen sistemas seguros o no existen sistemas completamente seguros al 100% por lo tanto tenemos que tener en cuenta que cualquier sistema puede ser comprometido por supuesto por errores del software o del hardware eso hará que deje de funcionar correctamente también pueden ser por accidentes por ejemplo alguien que toca un botón que no debe y deja sin alimentación al servidor por causas naturales como un incendio o una inundación y también y eso es lo que nos va a llevar la mayor parte del curso con un ataque con suficientes recursos y conocimientos entonces sabiendo que no tenemos seguridad completa y no la podemos garantizar nuestro objetivo va a ser buscar un compromiso entre el coste, el tiempo, el dinero que vamos a dedicar a aumentar la seguridad de nuestro sistema y lo efectivas que van a ser esas medidas aumentando ese nivel de seguridad que deseamos también es importante tener en cuenta que la seguridad no es algo que podemos alcanzar y ya está sino que tiene que ser un proceso continuo luego lo veremos con más calma así que no me voy a entretener en ello ahora y lo último que me interesa destacar es que requiere participación universal esto significa que todos y cada una de las personas que trabajan con el sistema tiene que saber por qué sus acciones tienen implicaciones de seguridad por ejemplo si yo bajo a la cafetería de mi empresa me encuentro un pendrive y cuando subo lo meto en un ordenador corporativo probablemente haya abierto una puerta de entrada a un atacante que lo hubiera tenido mucho más difícil si yo no hubiera hecho esto para completar el modelo de seguridad es interesante ver diferentes requisitos que se atribuyen cuando hablamos de seguridad primero los tres más importantes o más conocidos son el secreto, la integridad y la disponibilidad el de secreto es la confidencialidad tradicional es decir mantener la información sensible accesible solo a los usuarios que se desea que puedan consultarla la integridad se centra más en garantizar la consistencia de la información garantizar que solo las personas autorizadas la pueden modificar y que esta modificación se realiza siguiendo unos patrones que garantizan la consistencia por ejemplo en una transferencia bancaria necesitamos que la modificación del saldo de origen y destino pues encajen el uno con el otro y el tercer requisito o atributo de la seguridad es la disponibilidad donde nos centramos en que el sistema pueda continuar ofreciendo su servicio bajo cualquier circunstancia por ejemplo esto está relacionado con los recientes ataques de negación de servicios que normalmente acaban en las portadas de los periódicos que han sido capaces por ejemplo de tumbar un servicio web durante X horas entonces sería un ataque contra la disponibilidad del sistema y para terminar el modelo vamos a ver cuatro atributos adicionales que tienen importancia actualmente primero es la autenticación que es la capacidad del sistema de poder autenticar a un usuario es decir confirmar la identidad de la persona que está utilizando los recursos del computador el no repudio la responsabilidad que es que el sistema sea capaz de confirmar que un determinado sujeto ha sido el que ha realizado una determinada acción con cualquier objeto del sistema la auditabilidad que es la que nos permite saber qué operaciones se han realizado con un determinado objeto por quién y cuándo y finalmente la privacidad que está en boca de todos hoy en día que tiene que ver con el derecho de las personas a poder decidir qué información privada comparten y con quién evidentemente está relacionada con la confidencialidad pero tiene enjundia suficiente como para que valga la pena destacarla por sí misma y con eso vamos a acabar el primer vídeo de nuestro curso y con eso